En directo muy temprano en Enlace Radio 6 AM desde la calle 60, número 34 del barrio Las Camelias, reportaron la caída de este árbol e hicieron el llamado a las autoridades competentes para realizar el retiro del árbol y la inspección de los que alrededor se encuentran débiles en sus raíces y amenazan con caer. Hace ocho días se cayó un árbol que está hacia el lado de la tora y cruzó todo el caño y gran parte del patio de la señora Leo López estamos afectados porque el árbol es bien grande y estamos perjudicados porque también hay tres árboles en alto riesgo, bien pegado al muro, la cual nos está perjudicando y poniendo en riesgo el muro de la canalización del barrio Las Camelias. Por la situación expuesta, esta comunidad asegura que el muro de contención está en riesgo y dice no tener dinero para realizar las podas o talas necesarias. Hacemos un llamado para que tomen más precaución lo más pronto posible de venir y mirar, no tumbarlo del todo pero sí hacerle una talada a todos esos árboles y que nos haga el favor y lo más pronto posible porque puede haber una inundación acá en el barrio Las Camelias que es una miguita más bajita que la tora con ese trancón que hay ahí de árboles y un poco de basura y colchoneta que han tirado allá al caño. Enlace noticias ya presente en el sitio también evidenció cómo desechos son arrojados en este caño de Las Camelias, afectando el medio ambiente en el sector. Le pedimos ayuda a los de los habitantes que lindan con la quebrada de la tora que por favor tomen conciencia que la quebrada no es un botadero de basura porque botaron un colchón la cual está tranconado, perjudicando la imagen del caño y los malos olores del caño porque cogieron los linderos de la tora porque eso es todos los días, ellos botan basura, escombros, llantas, palos, de todo. Por favor, tomamos conciencia que es para un beneficio de toda la comunidad. Un llamado a las autoridades competentes para la atención, pero de igual forma a la conciencia ciudadana de quienes arrojan basura al caño.